Bueno y continuamos con más información y análisis al estilo de 90 minutos, seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital todas las noticias, así que los vamos a dejar nuevamente con Angela Zapalay, todas las noticias de este tercer segmento informativo, Angela la dejo a usted encargada. Muchas gracias Otto y bienvenidos nuevamente. Y con un descuento de hasta el 70%, el papayazo tributario busca que los ciudadanos que adeudan sanciones, impuestos predial o de valorización, se pongan al día con estos pendientes. Esta medida empezaría a regir desde el primero de marzo. Carlos Zapalay, buenas tardes y cuéntenos cómo se piensa recaudar este dinero. Adelante. Hola, qué tal, buenas tardes. Pues mire, yo los saludo desde aquí desde el Centro Administrativo Municipal CAM. En las próximas horas en el hemiciclo del Consejo se discutirá el papayazo tributario, una medida que pretende recaudar los fondos adeudados por los ciudadanos en temas de impuestos y sanciones. Sería entre el 70% y el 60%. Así funcionaría el papayazo tributario. El llamado papayazo son medidas o alivios tributarios que consisten en un descuento sobre todas las obligaciones no tributarias, es decir, los intereses, sanciones o conciliaciones que estén en procesos judiciales o en la parte administrativa. El descuento será del 70% para personas que paguen hasta el mes de mayo del 2020 y de un 60% para aquellos que cancelen hasta el mes de octubre de este mismo año. Por la administración presentaron con el 70% descuento con intereses moratorios hasta el 31 de mayo. Pues la idea es que podamos aquí en el Consejo estudiarlo y ampliarlo mucho más. La vez pasada lo hicimos hasta julio. El año pasado el papayazo se declaró inexequible por parte del Tribunal Administrativo del Valle. Lo que busca esta medida es generar cultura de pago en los ciudadanos. Realmente el ciudadano en el papayazo normalmente reacciona en un 20%. O sea, recaudamos un 20% más de lo que normalmente recaudamos dentro de estos papayazos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda son por lo menos 3 billones de pesos los que adeudan los ciudadanos de la capital del Valle en temas de impuestos. Con estas medidas buscan por lo menos recoger 200 mil millones de pesos. Yo me despido entonces desde aquí, desde el centro de la ciudad porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Muchas gracias Carlos. Entonces a ponerse al día. Niños con diversidad funcional no han comenzado clases en Cali. Aún no se han firmado los contratos con las fundaciones que les darán clases a estos niños. 700 niños con capacidades diferentes en Cali no han iniciado su jornada académica, pues esta administración no ha firmado un nuevo contrato con las fundaciones. Así, los niños deben quedarse en casa. Que ellos tienen que estar siempre estimulando su cerebro para que ellos no pierdan lo que han aprendido, lo que han aprendido en todas estas fundaciones pasa que estudian un lapso, pero dejan de estudiar otros tres meses y eso es un tiempo muy largo para que ellos lo que aprendieron ya se les ha olvidado. Entonces ellos son chicos que necesitan estar en completa actividad. Las madres también están afectadas. Para yo poder salir a trabajar, a buscarme el sustento para mi hijo y la familia, debo de llevarlo a una institución para que esté allí mientras yo estoy laburando. Al no tenerlo en la institución, ¿qué tengo que hacer? Estar cabreciando con él para arriba y para abajo. A mí no me afecta estar con mi hijo, pero mi bolsillo sí me afecta. La Secretaría de Educación de Cali respondió al clamor de niños y padres. Ya se generaron los CDP, ¿sí? En este momento los CDP los va a firmar el secretario y de una vez se hacen las minutas. Cuando se hagan las minutas, se entra a perfeccionar el contrato. Eso puede durar de aquí a la semana siguiente. Y una vez perfeccionado el contrato, las fundaciones entran a darles el servicio. Y durante un consejo de seguridad en la Alcaldía de Cali, las autoridades de la ciudad anunciaron medidas de control para evitar cualquier alteración de orden público, producto del anunciado paro armado por parte del grupo terrorista del ELN. Las autoridades le pidieron a los habitantes de Cali y sus alrededores que continúen con sus labores normales el día de mañana luego del anuncio de la guerrilla del ELN de realizar un paro armado que pretende impedir bajo amenazas la movilización en todo el país. Lo que hay es un mensaje de normalidad, que se vaya a las universidades, que se vaya a los colegios, que se vaya al trabajo. Como lo mencionó la Fuerza Pública, tienen unos dispositivos que no son nuevos, sino que se vienen implementando ya desde hace un tiempo en áreas de acompañar a los señores transportadores, acompañar la gente que está en la actividad productiva, acompañar puntos críticos que puedan haber en la ciudad y en la región. Y la Policía y el Ejército tienen una coordinación de alto nivel originada por el señor Presidente de la República para atender cualquier hecho en la ciudad de Cali. Para quienes se movilizan de Cali hacia Buenaventura y en especial el transporte de carga, la vía será custodiada por la Fuerza Pública. Hacia Buenaventura tenemos tropas del Batallón de Alta Montaña en coordinación con la Armada Nacional y la Policía. Haciendo presencia en todos los puntos críticos a través de retenes, puntos de control, sobre sitios que pueden presentarse las informaciones. En Cali también habrá vigilancia especial de las autoridades. Los patrullajes se están adelantando todos los días en coordinación con nuestro Ejército y la Fuerza Pública. Esa es una capacidad, esa es una estrategia que nunca va a desfallecer, ni tampoco la vamos a implementar solo por un fin de semana, sino está fijada para todos los 365 días. Las zonas con más riesgo en la región y en donde hay presencia el ELN, es la zona montañosa de Jamundí, el norte del Cauca y sur del Chocó. Y a propósito del paro armado, el Comité Organizador de las Fiestas de Quina Mayor de Jamundí ha tomado la decisión de reprogramar la celebración debido a las dificultades que presentan varios grupos musicales del Cauca para movilizarse el fin de semana hacia Quina Mayor, lo que afectaría la programación cultural del evento. Las fiestas de Adoración al Niño Dios se realizarán del viernes 28 de febrero al martes 1 de marzo. Y en otras noticias les contamos que padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea realizaron un plantón en las instalaciones de una de sus sedes para reclamar ante la falta de docentes que los tienen sin clases. Son alrededor de 50 alumnos de grado primero los que no han podido entrar a estudiar por la falta de docentes. En la sede, Eduardo Riascos de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. Ya llevan tres semanas, los niños están atrasados y no ha sido posible. Le están vulnerando los derechos a los niños a la educación, los niños están en la casa haciendo nada. Entonces nosotros exigimos si es posible al alcalde Jorge Iván Euspina, aunque sabemos que apenas entró, pero pues que es que se mueva. Porque tuvieron dos meses para nombrarle profesora a la institución y hasta ahora no ha sido posible. Aseguran que no han recibido respuesta alguna de la Secretaría de Educación de Cali. Necesitamos dos profesoras porque hay dos grupos, o sea son prácticamente como 60 niños que no tienen profesora. Y hasta ahora no nos han dado pues una respuesta concreta de por qué no hay profesora. Según lo que nos dijo la rectora es que la profesora está, ¿cierto? Pero no le han firmado el contrato. Entonces es problemática el Secretario de Educación. El Secretario de Educación Rubén Darío Cárdenas no se ha pronunciado sobre este tema. Una treinta y ocho de la tarde, ahora le doy la bienvenida en nuestra edición digital. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre los más recientes casos en Cali en donde se han incinerado las motocicletas de delincuentes que fueron capturados por la comunidad previo a cometer un delito y que termine en acciones que los caleños toman justicia por mano propia. ¿Qué es correcta esta actuación? ¿Por qué está sucediendo? Aquí se los contamos. Algunos concejales piensan que hay una crisis en las instituciones y por eso obran de esta manera. La gente se está armando, la gente está cogiendo palos, la gente está tomando lo que sea con tal de defenderse. Estamos en un momento muy complicado y eso no puede permitirse ni dejarse avanzar. La policía metropolitana tiene que tomar cartas sobre el asunto. Aunque otros piensen que actuar de esa forma genera más violencia y lo mejor es esperar a las autoridades. Para mí es importante confiar en la justicia, no tomar la justicia por las manos. Tenemos una justicia, una institución y tenemos que procurar que ellos sean los que actúen. ¿Usted no está de acuerdo con que la gente golpee al presunto ladrón? No, yo no estoy de acuerdo, jamás estaría de acuerdo. Para eso existe la justicia en Colombia, pero a veces de pronto la justicia se demora, pero tampoco es para proceder de esa forma. En menos de 48 horas, un grupo de personas intentaron hinchar a dos presuntos ladrones y quemaron sus motos. Estos son solo ejemplos de cuando las personas intentan hacer justicia por su propia mano. ¿Pero hasta qué punto es permitido irreprochable este tipo de conductas? Permanentemente el delincuente, que ya conoce la norma además, sabe que comete el delito, es capturado y pronto sale libre nuevamente. Entonces él ve que no hay ningún problema en continuar con esa actividad delictiva y en consecuencia es lo que degenera en esta situación que estamos viendo diariamente. Mientras tanto, la policía le pidió a los ciudadanos que confíen en ellos. Convocar y requerir inmediatamente el servicio de policía, puesto que allá llegamos a atender el procedimiento y después de que la policía atiende y asume, que ninguno se cruce porque es la justicia la que tiene que obrar. Las autoridades concluyen que el ojo por ojo abre las puertas a abusos desproporcionados y genera más violencia. Y a nuestros seguidores en redes sociales también le preguntamos acerca de nuestro tema del día y les pedimos que nos respondieran con el numeral opinen 90. ¿Por qué cree que los ciudadanos están tomando justicia por mano propia? De las mil cincuenta personas que hasta el momento han participado en nuestra encuesta, el 44% dice porque hay pocos policías. El 30% justifica con que hay un mal sistema judicial, mientras que el 26% dicen no creer en las autoridades. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores, hoy en nuestra red social de Twitter. E iniciamos con Oscar Fernández, quien dice que es por culpa del sistema judicial que es acomodado a intereses y pone dos signos de peso. Para Juan Marcos, los jueces que son corruptos dejan en libertad a los asesinos. Finalizamos hoy con comentarios con pocos, con Jairo Lozano, quien dice que es sencillamente por culpa de la inoperancia de nuestro sistema judicial. Recuerde que usted puede participar de este y muchos otros temas con el hashtag Opinión 90, porque su opinión nos importa. Y la cifra del día tiene que ver con el porcentaje de caleños que acepta utilizar la mano propia como método de justicia ante actos delincuenciales en contra de sus protagonistas. Y es que según datos de la Policía Nacional, el 64% de los caleños acepta utilizar este método que para algunos es una prevención a futuro. Una a 42 de la tarde llegó lo chévere, lo que nos gusta, lo que al Edmaster le gusta, el trending en 90 minutos. Sí, lo trending, los videos, los virales. Recuerden que para usted estar pendiente de nuestras transmisiones, debe activar la campanita en Facebook y en todas nuestras redes, en Twitter y en YouTube. Recuerde que si usted activa nuestra campanita de Facebook, debe ir al botón de seguidores y ahí poner nuestro ver primero. Máster, ¿tenemos ya nuestros videos? Ok, entonces ahora sí, porque llegó lo trending aquí en 90 minutos. Una a 43 de la tarde y vamos con videos cortos, rápido. Miren a este crack. Tiene el tamaño del presentador, pero no la calidad. ¡Qué un peón, qué un peón! ¡Crack! Casi se va la pantaloneta. Y nuestro segundo trending. Miren a este joven que aprovecha una mala ocasión para una celebración. Al mal paso, buena cara, dicen por ahí. También tenemos post aquí en 90 minutos. El primero de ellos tiene que ver con un gran arquero. Una, dos, tres, cuatro y la saca. Tremendo portero que en cuatro ocasiones en menos de cinco metros logra salvar a su equipo. Y en nuestro segundo post, tiene que ver con un tremendo gol. Mírenlo ustedes. La levanta y de taco sorprende a todos y la tira por encima del arquero. Quedan totalmente sorprendidos. Recuerden seguir conectados con toda nuestra transmisión. Y como es habitual desde hace algunos jueves, les tendremos las noticias que fueron importantes en 1996 en nuestro Jueves de TVT. En 1996, 90 minutos contó como un mosquito azotaba a los habitantes de barrios barrios de Cali. Un mosquito propio de las zonas costeras y de río llegó a Cali y las picaduras no se han hecho esperar. Son molestos porque, pues, de todas maneras eso pica y le deja a uno la ronchita. Uno está lavando, están los mosquitos ahí, sale a la tienda, andesea, está el mosquito picándole a uno las piernas. Los niños son los más perjudicados porque como ellos mantienen afuera. No hay hora del día o la noche en que el molesto insecto no ataque a sus víctimas. Aunque el jején no es que produzca algún problema de salud pública, digamos, que llegue a la letalidad, o sea, a la mortalidad, pero sí produce mucho malestar entre la población. El prolongado invierno que azota a la ciudad produjo la reproducción del jején. A esto se suman las basuras y los arbustos, lugares ideales para su reproducción. Si usted está siendo víctima de la picadura del mosquito, evite la acumulación de agua en llantas, matas y tanques cerca a su casa. Pobre los arbustos y compre bastante repelente, pues el jején solo se marchará cuando llegue el verano. Ese mismo año Faustino Esprilla llegó tarde a un entrenamiento con la Selección Colombia. Tuve un problema conveniente, familiar y llegué en retardo a la concentración de mediodía. Y afortunadamente pues tuve la posibilidad de hablar con mi hermano. Ayer cuando llegué y aclaré todo y pues le pedí disculpas a él, al grupo, a la gente por haber tenido esa pequeña disciplina y por no haber avisado a tiempo que llegaría un poquito de retardo. Y obras del Museo Guillermo León Valencia de Popayán se estaban perdiendo por culpa de la humedad. A causa de una construcción contigo el Museo Nacional Guillermo Valencia, estuvieron a punto de perderse valiosas obras de arte. Sitios de interés del museo como el Panteón y el Oratorio fueron desocupados de emergencia. Lo que se observaba era prácticamente chorreras que caían por cada viga. Inmediatamente desocupé el oratorio, está todavía pues desocupado, los se han guardado, sus objetos que son muy valiosos, incluso todo es arte colonial, que corrió un riesgo grandísimo. Qué buenos recuerdos y a la 1.47 de la tarde llegó el momento de los indicadores económicos con el patrocinio del programa de MEDECRACADEO y Negocios Internacionales de la UAO. La tasa representativa del mercado bajó. Hoy el dólar se cotiza a 3.394 pesos con 80 centavos. En casas de cambio el dólar se mantiene estable. Hoy la venta se cotiza a 3.260 pesos y la compra en 3.190 pesos. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza a 1 dólar con 41 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 3.685 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza a 271 pesos con 50 centavos. El precio internacional del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza a 51 dólares con 8 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 15,60 centavos de dólar la libra. 1 y 48 de la tarde volvemos con más información deportiva ahora desde todo nuestro ecosistema digital. Miranamérica no podrá contar por tres fechas con Rafael Carrascal y una fecha sin su goleador Michael Rangel. Los rojos cumplen 93 años pero lo celebrarán en el partido del sábado con Medellín. La sanción de América de jugar sin público en el Pascual Guerrero terminará este sábado en el partido frente a Medellín. Para este juego el equipo escarlata no podrá contar con Rafael Carrascal y Michael Rangel quienes aparecieron suspendidos y multados por la de mayor en el boletín de sanciones. Michael Rangel con una fecha y multado con 175 mil pesos. Y Rafael Carrascal con tres fechas y deberá pagar 2 millones 633 mil pesos. Lo que lo dejará por fuera de los partidos ante Medellín, Santa Fe y Deportivo Cali. Son muchas fechas, esperemos apelar a eso, ya por ahí hablé con el abogado para mandar un comunicado a la de mayor, si es de presentarme yo y de aclarar las cosas con el comité disciplinario lo voy a hacer. El encuentro por la quinta fecha de la Liga Colombiana estará adornado por la celebración de los 93 años de los Diablos Rojos, quienes están hoy de cumpleaños. Feliz cumpleaños para la América, para toda su gente que lo ha celebrado a rabiar en redes sociales y son tendencia mundial en Twitter. Felicitaciones. La Copa Telepacífico de Fútbol iniciará a finales de este mes. El torneo contará con la participación de 32 equipos para seguir promoviendo el semillero Vallecaucano. La Copa Telepacífico en su versión número 15 comenzará este 28 de febrero con el fin de promocionar los futuros jugadores del fútbol Vallecaucano. El campeonato contará con la participación de 32 equipos, entre ellos América, Boca Juniors, Atlético y Orso Marzo. Los equipos estarán divididos en dos grupos y el partido inaugural será entre América y Deportes Quindío. La Copa Telepacífico irá hasta el 15 de diciembre. Y en el Tour Colombia 2.1, el equipo norteamericano Education First es el protagonista en la carrera que se disputa en el departamento de Boyacá. Mañana la cuarta etapa será de 168 kilómetros. En el Tour Colombia 2.1, la escuadra del Education First sigue siendo la protagonista de la prueba ciclística que se corre en el departamento de Boyacá. Los estadounidenses ganaron la etapa contrarreloj por equipos y tiene al ecuatoriano Jonathan Caicedo figurando en la clasificación general. Aprovechar esas oportunidades que Dios da y pues el objetivo es llegar hasta el final y vamos a trabajar muy duro, faltan muchas etapas y vamos a seguir intentando. La cuarta etapa del Tour Colombia 2.1 será con un recorrido de 168 kilómetros entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo. La etapa tendrá dos premios de cuarta categoría y una llegada en subida de tercera categoría. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 Te lo Cuenta. Hoy iniciamos con la historia de una orquesta salsera llamada Esencia Pura, conformada por jóvenes quienes se encuentran en proceso de resocialización y buscan recaudar fondos para realizar un viaje a Barcelona, al cual fueron invitados para mostrar todo su talento. La Fundación Crecer en Familia, encargada de apoyar procesos de resocialización con menores infractores, busca mediante la orquesta Esencia Pura de Salsa cumplir el sueño de jóvenes que encontraron en la música una salida al infierno de la violencia de las calles y la drogadicción. La primera vez en Colombia se puede decir que salen jóvenes rehabilitados prácticamente y de una u otra forma están cambiando su proyecto, su forma de vivir. Y pues aparte para nivel personal también lo queremos hacer para que todos los chicos que hoy en día andan en un mal paso o tal vez no han estallado ese potencial que manejan dentro, tengan la fe y pues busquen alternativas porque siempre se puede y todo lo traemos dentro. Por primera vez en la historia de esta orquesta recibieron una invitación para ir a mostrar su talento a Europa. Estamos adelantando una campaña que se llama Esencia Pura, tocando corazones, Vallecaucanos, tocando Colombia. Por primera vez una orquesta de responsabilidad penal es invitada a Barcelona por la Asociación de Colombianos en Cataluña y estamos felices y queremos pedirle la ayuda, la colaboración, a la gobernación, a la alcaldía, Secretaría de Cultura, Ministerio de Educación, a todas las personas que quieran apoyar esta causa que miren y pongan los ojos en Esencia Pura. Somos una agrupación de adolescentes que fueron infractores y ahora son embajadores de paz para el mundo. Estos jóvenes buscan por medio de la música integrarse de nuevo a la sociedad y vivir sus vidas comprometiéndose con un futuro mucho más provechoso. Esta orquesta está conformada por adolescentes que fueron algún día, por decirlo así, vivieron una mala experiencia, tuvieron una sanción, estuvieron privados de la libertad, pero estamos aquí convenciendo a la sociedad de que somos útiles y de que este viaje a España nos puede servir de mucho para, no tanto como para nosotros, sino que hablando de todo Colombia en sí. A pesar de no tener los recursos, la esperanza no muere. La idea de brillar en el viejo continente se mantiene en la cabeza de estos jóvenes quienes han tenido que vivir tiempos difíciles. En este momento pueden contactarnos a nuestra línea telefónica 322-695-2873, correo electrónico, crecerenfamilia.com, en Gmail, Twitter, son nuestras redes sociales. Llámenos, contáctenos y les damos la dirección, cómo pueden hacer un aporte económico, cómo quieren apoyarnos, con un tiquete, con viáticos, no sé, como Dios les ponga en su corazón, Colombia. Queremos que apoyen a nuestros adolescentes de Cali. Este 14 de febrero inicia la temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Cali con el fin de que jóvenes, niños y adultos puedan acercarse a la música clásica de una forma pedagógica. La Orquesta Filarmónica de Cali da inicio a la temporada de conciertos, comenzando sus presentaciones el 14 de febrero, bajo la dirección del director de orquestas, Gracin Boroncó, quien empezó como violinista y ahora trabaja en la Universidad Nacional de Colombia. Prácticamente cada año vengo a Medellín a hacer un proyecto u otro, con Filarmónica de Medellín, con Eafito, con el Teatro Metropolitano. Un teatro insignia de la ciudad será el escenario para estas obras musicales. Abrir la nueva temporada de la orquesta siempre es como un pequeño honor extra, porque, claro, siempre la nueva temporada también tiene nuevos retos, nuevas ilusiones. Yo también una de las obras que vamos a tocar, que es el ballet de Sergey Prokofiev, de un compositor ruso que se llama Romeo Julieta, que es por primera vez que se escuchará en Cali. Orquesta me dice, tenemos que hacer un concierto dedicado a San Valentín. Yo digo, claro que sí, que si la música no nos habla de amor, entonces yo creo que quién más puede hacerlo. En este sentido se eligió tres obras grandes, yo creo que de los mejores que existen. Uno es de Tristán Isolda, que es de Richard Wagner, un gran compositor y escritor alemán. Las otras dos obras están dedicadas a la historia de siempre, que es la historia más bella de todos los tiempos, es la historia de Romeo y Julieta. El plan de pasar un San Valentín con la música de Wagner, Tchikovsky y Prokofiev es una opción muy apetitosa y muy bonita. El humorista colombiano Hassan es tendencia en Twitter luego de que usuarios de la red lo confundieran con el vocero presidencial Hassan Nazar. El humorista ha utilizado la confusión para hacer lo que mejor hace, humor. Yo sí no, y me da pena con todos ustedes que están aquí presentes. Ese señor no es periodista. Yo sé, lo mío no es eso, lo mío no es el intelecto, lo mío es la gracia. El humorista Hassan ha sido tendencia en redes sociales luego de que muchos usuarios lo confundieran con el periodista y vocero del presidente Hassan Nazar, quien tuvo una fuerte discusión con la periodista Vicky Dávila el pasado martes 11 de febrero. El cantante Manuel Medrano y el humorista intercambiaron un par de trinos en Twitter donde recrearon una graciosa parodia de la pelea entre los dos periodistas. Hassan también subió un gracioso video a su cuenta de Twitter donde utiliza videos suyos y de la periodista Vicky Dávila para hacer alusión a la pelea entre ambos. Y en otras noticias les contamos que la joven sueca activista por el cambio climático Greta Thunberg se unió con la BBC para producir una serie documental sobre su vida. Según productores de la BBC, esta serie busca explorar los hechos más importantes no solo de la vida de Greta, sino también de la ciencia, poniendo al activista en todas las reuniones de la joven con científicos y expertos del cambio climático para explorar sus posibles soluciones. Además de mostrar la transición de la vida de un adolescente que se convierte en un adulto. Recordemos que Greta decidió abandonar el colegio por un año para continuar con su lucha comprometida con el cambio climático, por lo cual se espera también que muestren su regreso a las aulas de clase. Y para finalizar, los dejamos con el lanzamiento de Ojos que no ven por el dúo de talentosas cantantes colombianas Quex y Pardo. El dúo de cantantes Quex y Pardo estrenan hoy su nuevo sencillo titulado Ojos que no ven. Ojos que no ven es una canción que relata una historia de amor a escondidas. O sea, siento que es una canción que a lo mejor le entra a las personas que están teniendo un amor a escondidas. No necesariamente tienen que ser amantes, ¿sabes? A veces uno se enamora de alguien pero no está seguro. Las cantantes que iniciaron su carrera gracias al consejo de un amigo cuentan hoy con varias canciones grabadas bajo el ritmo tropical. El video lo rodamos en Japón junto a dos videos más que ya están afuera de nuestro EP Anime. Entonces está el video de Ojos que no ven, Rampapapá, Mi Playa Desierto, que son videos que hicimos. Las cantantes hablaron de las cosas que más les gusta visitar y comer cuando vienen a la ciudad. Un cholado. Una lulada. Sí. Una lulada, un cholado. Un pan de bono. Una salchipapa del carne. Uy, la salchipapa del carne y son ley. El video ya cuenta con 40 mil visitas. Entre más lejos yo te tengo, más cerca quiero tenerte. Y no es casualidad si tu mano se desliza por detrás con mi movimiento. Mientras bajo lento, contigo experimento. Tienes razón, Julián. Yo he probado esas salchipapas y aparte de grandes, son ricas. Usted le gusta bastante la salchipapa, ¿no? Bueno, la más futbolera del set se vino de rojo para rendirle un homenaje a la América. ¿O fue casualidad? Casualidad. ¿Casualidad? Sí. Ah, bueno. Pensé que era un homenaje de cumpleaños para la mechita que hoy está de celebración 93, ¿no, Julián? 91. 91 años cumple la América de Cali. Felicítelo a usted. Felicidades. No, felicidades a toda la gente de la América de Cali. Un equipo que ha dejado en alto el nombre de nuestra ciudad. 14 títulos tiene en la liga y que viene de ser el reciente campeón. Es el campeón del fútbol colombiano. Así que lo mejor para toda la hinchada americana. Mi madre es americana, así que saludo especial para ella. Felicitaciones para el campeón de Colombia. Bueno, ya saben, hasta aquí nuestra emisión por el servicio informativo, por todo el ecosistema digital de 90 minutos. Ya saben, la cita con ustedes nuevamente es mañana a las 2 y 30 por acá por todas las redes sociales. A la 1 de la tarde nos conectamos en la emisión central de 90 minutos a través de nuestro canal regional Telepacífico. Y después de la 1 y 30, como todos los días, más información y análisis al mejor estilo de 90 minutos que está en ti y está en todas partes. Julián, compañerita, Camila, feliz tarde. Feliz tarde. Usted americana. Feliz tarde. Feliz tarde.